Escrítele una carta Él estará esperando Tu carta es el consuelo Para seguir luchando Devolverá la vida Se olvidará del deseo Será por un instante Un hombre enamorado Se acostará con Tintivo Aunque sean sus sueños Será por una noche Su amante sin recelos Se sentirá tan libre Que soñará despierto Volando entre las nubes Será para lo maldiente Lo cantamos todos Vamos Yo también estuve preso Y no saben la alegría No saben la alegría Que te dan Que te dan Cuando te dicen Que la carta Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida Estamos enloquecidos Algo con el tubo que da sed Martín Rosén Luciano Calderón Este es el cuarteto Córdoba Vamos hoy, chicho La gente de Buenos Aires Uno, dos, tres, uno Arriba la palpita, vamos Mi novia se fue al mercado en busca de un amarisco Para que me hagas una sopa porque estoy bien en goma La quiero bien calentita junto con los limoncitos Pero antes traerme un trago para que me caiga muy bien Qué buena da la sonida, qué buena haga yo este trago Ahora que estoy sudando me siento mucho mejor Vamos hoy No se me quede, no se me quede Arriba la palpita, vamos Estamos enloquecidos totalmente con el tubo que da sed Vamos Vamos, Luciano Dame sopita mi amor, dame un traguito mi amor Con el limoncito mi amor, para sentirme mejor Que no aguante la copa, no ves, mira aquí estoy temblando mi amor La sabita no puedo esperar, si no yo me voy a morir Dame sopita mi amor, dame un traguito mi amor Con el limoncito mi amor, para sentirme mejor Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, no más Y estos enganchados quedan muchas sedes Ay, no más Y esto no es cuarteto Cuando pasas caminando Yo me hago el bocho Tu pupera me enloquece Hay otra igual Tu silueta descubierta Sos una diosa Ay María tu pupera Me va a matar Me va a matar esta noche enloquecida Vamos checho, vamos checho La pupera de María Me vuelve loco La pupera de María La pupera de María Juntita buena Sos una barbaridad Esa Vemos vivos enloquecidos Con el dúo que da sed Bueno Bailalo Bonoche mi namá Y eso Ha 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 Terror de Francia Cuando tú ayer un bebé ¿Vean es una barbaridad? Voy a matar en el bebé Y eso No Yo Y eso Ya ¿Vean es una barbaridad? Yo 放 Y hel Un poquito más de vegetación que va a tener, ¿eh? ¡Vamos, Estela! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Viene año ochenta, año ochenta, bien poste y cuarteleado A destino del dúo queda cero Con su blanco vestido lo esperaba en la iglesia Él le dijo esa tarde, te veré nueve y media Sin embargo este no regresó para verla Se quedó en el altar llorando su tristeza Lo buscó mucho tiempo, lo buscó y lo encontró Me casado le dijo, pertenezco a otro amor Lo miró con ternura, lo abrazó unos instantes Contestó, no me importa, desde hoy seré tu amante Y supo reconquistarlo, con su amor lo envolvió El amor nuevamente noche a noche salió Conseguía su cuervo con demente pasión Hechizado en tu cuervo, de tu hogar se olvidó Esta deuda atrasada Ella aquí se cobró Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Y muy solo quedó Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Y muy solo quedó Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Tengo vergüenza que juega con vos y te engaña Eres una niña Y te falta mucho para pensar en mañana Debes olvidarte que todo ha cambiado Que es solo un sueño y nada más Porque eres niña, solo niña Y que todavía no saliste de la infancia Juegas con muñecas y los reyes magos Todavía crees tú Porque eres niña, solo niña Y que todavía no saliste de la infancia Eres chiquilla, eres linda Juega, juega mucho más Eres chiquilla, eres linda Juega, juega mucho más Viva Andrés, alto verde Todos los barrios de Córdoba Arriba las palminas Vamos, estamos en un baile acá, vamos Estamos enloquecidos, estamos en un baile Arriba los barrios de Córdoba General Augusto, barrio Patricio Bella Vista Bella Libertador Estamos enloquecidos con el dúo Martín Rocia y Luciano Calderón Vamos, Checho Y ahora Vamos, Checho Pequeño Pequeño vendedor Traje y nace un calvario Al margen del horario Te protege al menor Olvidando el dolor De lo que vives a diario Harás un itinerario Por obligación Capricho de un mayor Que tropezó en sus pasos Con todo lo escaso De un hogar sin calor Hoy me pregunto yo ¿Por qué hay tantos niños Pagando la ignorancia De padres sin amor? Todos Niño, niño, niño Agrandas tu pena Buscando un cariño De cada moneda Duermen tus juguetes Un sueño distinto Porque tú no puedes Ver como otros niños Y se armó el baileo Enloquecido No ¡No! Ay, qué tal de acá Hay vamos Carta a una señora ¿Qué temas? Salud para Damián Para Damián El pibe 10 ¡Ai, no! Vivíamos un amor apasionado Todo era bueno y a la vez todo era malo Tú eras una mujer casada y lo único que importaba era amarnos Y yo te quiero decir gracias mi amor Por una equivocación se rompió todo Yo te seguiré amando siempre y por siempre te iré ilusionar Y dime por qué, por qué mujer, te tuve que querer Porque hoy por vos lloré mujer, solo por tu amor Y dime por qué, por qué mujer, te tuve que querer Porque hoy por vos lloré mujer, solo por tu amor Así es, vamos Dale Vamos hoy, vamos hoy El mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Venga esquina y esquinas Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni nula ni estrellas Para mí no ilumbre el sol Cuánto de cilindas Ay, ay, ay Que te dé mi destino Vamos hoy Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Perdido la esperanza Ay, ay, ay Ay Cambiará mi suerte Esa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tú vas, qué le haces Vamos, tú vas, tú vas Vamos, Rosel Vamos, Rosel Yo lo estoy, cuando cambiaré mi suerte Ay, que solo estoy, cuando cambiaré mi suerte Compañeros de prisión, gente de todas las clases Ya no quiere corazón y no saben lo que hacen Solo por mi pena, solo por mi condena Solo por mi pena, solo por mi condena Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando De su gran no me quieren ni cuñados tampoco De eso yo me gracias a un cometa la gente Sobre de mí, ay con mi suerte Mi actual esposa ya, ya no me quieren No sé qué hacer, señor abogado No quiero el divorcio, se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Y ahora casadito quiero divorciarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Y ahora casadito quiero divorciarme Y ahora кусemos Y ahora al campo de cor���io Frente a un abismo rodeo Y ahoraЕНas A este con todo Omaha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Tao, tao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Cómo dicen? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Has vuelto a mí lo mismo que ayer otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano hablándome de amor Has vuelto a mí lo mismo que ayer otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano hablándome de amor vuelvo a vivir vuelvo a cantar ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Vuelvo a vivir vuelvo a cantar ¡Chao, chao! Vuelvo a vivir vuelvo a cantar ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!